Buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi Family Vlog, tempranísimo a colar el café, chicas tempranísimo por la mañana, les cuento que no había podido grabar les comentaba en el en vivo que hice el domingo que vengo recuperándome otra vez me dio, ya sé, ya sé ya sé, ya sé, que solo enferma solo todos los virus se me dan a mí, ahora que he tenido un virus estomacal, chicas yo no sé de qué, que me pegó, me pegó así de pronto y echándole culpa a algo que me comí tan temprano, pero luego hablo con otra muchacha y me dice, no, yo estuve así la semana pasada, bueno, después me pongo a hablar con mi mamá y mi mamá y mi familia mis hermanitos allá dobladas, con dolor de cabeza vómito y algo en el estómago le digo, no, entonces eso no es este, que algo me hizo daño, es que algo está pegando, Dios mío no sé ya qué hacer qué no hacer, no sé, será lo que qué pasó aquí en la casa, que yo no sé, que me he vuelto toda sensible de los virus, de las cosas yo no sé ni ya ni qué pensar chicas, estoy triste me decepciono, me aflijo cada vez que me enfermo, porque yo sé que mis niñas necesitan su madre, que tenga salud ahí se durmieron las pobres ustedes ayer allí, toda doblada me da tristeza, porque solo estamos las tres, digamos cuando mi amor trabaja, entonces si no hayan con quien jugar, con quien hablara y se duermen, también están pendientes de mí, pero les estoy grabando un día después del en vivo, que no me sentía tan bien, chicas, pero ya hoy me siento al cien, y me dio ternura cuando estaba en el baño lavándome los dientes que mis niñas fueron, tras que escuchan un ruidito, mis niñas van, y me dice cómo te sientes, me siento muy bien, y me dice nosotros oramos por ti, ay y me dice, esa cosita chica miren mis niñas, orando por mi salud, y esos angelitos Dios los escuchó, y me siento súper bien hoy, ya no me duele la cabeza no me duele el estómago, paré de vomitar, me siento súper bien, Dios escuchó a mis princesas, y yo también le pedí le pedí a Dios por mi por mi salud y voy a llamar a mi madre ahorita, son las siete de la mañana aquí, pero yo yo me siento contenta, cuando yo tengo salud chicas, yo me levanto, miren contenta voy a, por eso me paré temprano voy a llamarle a mi madre a ver cómo amaneció ella ya, espero en Dios que haya amanecido bien, vamos a traerla cuchara, amor, tengo un tiradero y ustedes ya saben, cuando mami se enferma hay cosas serias en la casa hay cosas serias mi esposo tan cansado del trabajo no no le queda tiempo de hacer nada, es más, yo ni cociné ayer, ahí comieron lo que lo bueno que al chichi les tiene sus golosinas y todas esas cosillas allí comieron golosinas, yo les hice una ensalada de fruta lo que pude, así me levanté porque es que era que yo me ingresaba a chicas y a vomitar y ese dolor en la cabeza tan horrible no sé horrible, horrible miren que esmeralda me trajo una esa topo chico que es una bebida así como si fuera casarse en la botella esa que normalmente con eso si algo me ha alguna comida me ha hecho daño con eso se me quita mujeres, eso no me sirvió de nada tomé pectobimor tomé 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 limón con sal nada miren que lo que me ayudó que me mandó un mensaje que me dice que tienes estoy mala estoy jodida entonces ella le preguntó a su madre como que que era bueno para el vómito y eso y le dijo que un té de orégano más feo pero efectivo hice un té de orégano y así he pasado bebiendo té de orégano y eso pues me me curó todo aquí tengo un tiradero y todo aquí miren recibí regalitos recibí regalitos ayer ayer o antier no sé qué día fue el caso es que recibí regalos miren todos estos panes ricos chicas todo me ya lo llevan conmigo aquí todo estos montón de panes tan buenos estos panes son salvadoreños o también venden productos catrachos se llama la tiendita de Luli creo o Lulu yo se los voy a dejar porque ellos ustedes van a estar encantadas porque ella ya revisé yo su perfil bueno le voy a contar quién me los mandó a mí me los mandó mi amiga Stephanie mi amiga que yo hice por Instagram que siempre me manda chucherías allá centroamericanas pero esta vez ella compró esto en esa tiendita de Luli creo que se llama y yo entré al website y vende chorizo extremeño cosas de Honduras productos del Salvador por si ustedes quieren comprarse los manda frisado porque ella tiene su cajita si el envío y todo sale costosito usted tiene que tomar en cuenta que esos productos no se consiguen aquí ella los trae y los vende y los manda así frisadito todo eso leí en el website yo tengo que encargarme mis extremeños gracias a esta Stephanie que me dio la información de esa tiendita que vende todo se lo voy a dejar en la descripción del video por si acaso ustedes están miren chicas interesadas en productos esto viene miren suavecito yo ayer con toda la maloquencia que andaba me comí una mitad de galleta de esto más rica riquísima delicioso y miren tal tiradero que tengo aquí en la casa total tiradero completo también estuve recibiendo otro paquete me siento tan contenta chicas cuando alguien emprende y esta vez me refiero a Yusmari Yusmari una chica que hace manualidades este ella chica se emprendió su nuevo negocio de aromas de velas y me mandó mis regalitos aquí para que yo los probara tan riquísimo me siento tan contenta cuando alguien emprende un nuevo negocio yo me siento super feliz miren esta es la tarjeta de presentación que tiene ella con el thank you toda la información la tienda de ella se llama resplandece Yusmari Serrano hasta la tarjeta huele delicioso yo ya estuve sacando una velita ella va a tener estos ceritas aquí a cada cosa cada cerita le tiene su nombre tiene esta una llamada santo domingo que el chichi ya ustedes saben se puso loco cuando miró santo domingo y tiene varios detallitos varios aromas yo quedé en amor con este cupcake miren esto chicas es cera usted lo puede prender claro que le va a quitar el papelito y lo va a poner a derretir estos productos de ella son hechos de cera veganas o sea que usted derrite esta cera en el cosito en la casita que se pone para derretir cera y usted se la puede frotar en el cuerpo para hacer masaje porque ay que rico huele esto esto ella me dio la idea que es como cuando un niño cumpleaños le prende esta velita y la lleva a la cama así happy birthday to you pero después usted la puede prender y todo esto es cera se va a derretir y suelta el aroma delicioso mire que bonito esto va a venir empacado en esta cajita recuerden la tienda se llama resplandece se las dejo en la descripción del video ella también va a estar vendiendo aromas para carros también va a tener difusores runespray todo eso pero va a tener miren aroma para carros que este ya saben que va para mi carrito después ya que yo les muestre todo esto va para mi carrito tiene varias diferentes ceras cada una tiene un aroma diferente corazones me mande una vela también pero lo que yo estoy enamor es en el cupcake y en estos macarrones son macarrones cera chicas miren que bonito ay dios mio yo ni los quiero abrir tanto porque quiero dar una reseña bonita para allá para el canal para el otro canal miren que bonito estos son macarrones cera esto lo puede poner usted en un contenedorcito y estarlos derritiendo cada color tiene su aroma ay dios mio que ricura miren este hasta que me lo quiero comer miren esta cajita es así como ella la vende tiene un dice hecho con amor gracias por tu compra un sticker yo no la quiero abrir tanto bien pero es una cajita bien surtida bueno se la voy a enseñar porque vaya que ustedes pueden comprar chicas espérenme espérenme miren miren la cajita bien surtidita que viene de con aquí vienen 6 macarrones miren que rico se ve esto que parece que se quiere comer pero no es para comer esto es para derretir y sentir los aromas tengo una velita también que no sé o la puse en la sala porque uno tenía que probar los productos primero uno tiene que probar los productos ya la velita la tengo en la sala pero usted puede entrar a su website que se lo voy a dejar aquí en la descripción muchas felicidades dios madre con tu esposo con tu familia mucho éxito bendiciones y que el negocio crezca mi amor porque duro que se trabaja durísimo que se trabaja ay si yo soy loca con los aromas también ya ustedes saben chicas varios paquetitos recibiendo o sea que la señora estaba enferma pero estaba recibiendo bendiciones hoy tengo planeado hacer varias cosas si dios así me lo permite primero recoger todo aquí porque miren como está aquí de lleno miren miren tengo cajas aquí tiradas también tengo que recoger todo chicas y después vamos a ver que más hacemos antes que me olvide chicas necesito mostrarles este producto de la compañía como se dice esto chaicedo chaicedo fue un regalo de la compañía chaicedo por parte de octoli ya estoy yo promocionando aquí pero es que me llegó este producto este producto chicas es para unificar o afirmar el rostro dice que da brillo y que da suavidad viene así les voy a dejar el enlace en la descripción estos productos yo los he visto son caros entonces cuando a mí me los ofrecen así amores yo los agarro miren es una cremita bastante leve miren entonces usted se la va a aplicar en su rostro y después sigue con su rutina yo todas las cremitas así me las aplico en toquecitos chicas recuerden que esto lo pueden conseguir por medio de Skipper creo que se llama la aplicación era octoliantes y fue un regalo de Chai Cero creo que si se dice Chai Cero miren se lo dejo el enlace en la descripción que bonito está por si usted quiere una cremita así para que su rostro no esté tan seco que de hidratarse pues este producto es muy bueno ya he usado yo otros productos de esta misma marca chicas ya he usado otros de hecho las niñas también tienen un producto para lavarse la cara en la mañana un jaboncito de esto también les dejo el enlace en la descripción del video yo voy a ponerme a lavar los trastes voy a terminarme de tomar mi cafecito les cuento que hoy también voy a recoger todos los corazones a rapearlos y guardarlos sé que todavía falta para el día del amor pero yo ya quiero empezar a recoger todo chicas para que después no me agarre con todo después sacando todos los conejos y todo ya ustedes saben cómo funciona esto realmente chicas solo fue aquí en el área del café que yo puse cosas de de amor no tengo en otras áreas tanta cosa esta es la cosa que uno me emociona comprando y después la rapeadera de todo este chunchero yo siempre pongo todo esto a veces esta mesa es la mesa de todo creo que se ha ido todo aquí porque ya la otra sala la decoramos el fin de semana anterior yo ya había acostado todo en la cocina en la cocina solo tengo unas tres cositas también allá un pequeño detalle les digo que no no es tanto solo esto ¿qué más? tengo esta otra casita también y este finito saber a dónde yo voy a guardar todo esto saber porque esa es la cosa está abajo de la cama obviamente cosa de Dios mío todo lo que tengo aquí me falta un corazón grande vamos a buscarlo eso si no ni 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 no ni me , ni ni familia me las traje aquí un ratito a burlington vamos a ver qué encontramos ando buscando unos cuadros bonitos para la sala ya saben que estoy en ese proceso de que cambiar las salas y ahora siento las paredes vacías vamos chicas estas tiendas no colaboran aquí está toda la perdición pegada miren ustedes está rojiste y maxi como las tenemos cerca pues vamos a ir a todas aquí porque ando buscando cuadros miren entrando a burlington como están cambiando los estilos estas cadenas salían en como un árbol y ahora están en madera y miren esto como que esté en especial este tazón pero para qué voy a querer este tazón sólo lo estoy mostrando lo que está enterrando a la tienda miren estos candelabros chicas se están mezclando los estilos pero vamos hasta allá al fondo no les voy a hablar mucho porque tienen la música chica si eso me ponen copyright pero vayan pelando los ojitos nos vamos a ir directo allá a los cuadros y enfóquese porque ya sabe que no le voy a hablar tanto ando buscando un cuadro grande ya tengo una idea más o menos de lo que quiero y el tamaño pues yo cojo la medida de la pared chicas aquí hay cuadros y hay algunos regulares otros que están jesús mario jose de ñapa pero no como que no es lo no es lo que tengo en mente no es lo que me llena esos de texturas están muy populares pero no no quiero eso porque me conozco sé que me voy a aburrir y estos están muy chiquitos este está muy largote ay no sé estos con flores no sinceramente no es mi estilo no me gusta no sé a dónde lo pondría porque no hago nada de lo mío vamos a seguir aquí hay otros bullying cerca también pero este es el más cerquitita que yo tengo a la casa y vine a darme la vuelta aquí casi nunca hay nada bueno aquí para serles honestas pero pues había que que pasar por si acaso chicas miren hay cuadros medios sospechosos allí ay vamos a seguir buscando la tienda está sola chicas está sola sola con la soledad miren este este sí me gustó pero serían dos de estos cuadros porque esa sala es grande ese me encanta ese se ve ese es mi estilo aquí también estoy aprovechando mirando espejo porque recuerden que tengo dos salas entonces como las cambié ahora la papada se ve vacía y no hayo con qué llenar como una moldura también de metal o algo yo no sé lo que sea que me llene esa pared no quiero tenerla así blanca vacía porque se ve como aburrida chicas me gustó ese me encanta ese lo vi que lo mostró también mi amiga noemi en una de las historias y quedé yo loca con ese cuadro y ahí no encuentro como nada más para esa sala están estos como de resina pero nada que ver no ya me traí ese cuadro chicas y me di cuenta que tenía doblado uno de los pétalos y ahí pues nos fuimos acá donde están los arros el chichi que no colabora le dije papi solo vamos a los cuadros no me lleves para otra vez vamos a dar la vuelta ya que mínimo y miren lo enseñándome todos esos arros allí que uno se siente débil aquí aquí ya me siento media mareada porque ustedes saben que ay dios mío ya no hay ni dónde poner tantos arros dios bendito pero es que estas tiendas no colaboran y si es el chichi tampoco porque yo solo venía a los cuadros para no desconcentrarme mírenlo a él hasta lleve el carrito adelante me llamó la atención estas estrellitas pero esto sería para verano es que aquí tienen un revoltijo en esta tienda ustedes tienen primavera tienen el día del amor tienen verano no 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 ya uno no haya ni qué pito tocar miren estas almohaditas miren qué bonita está esta en forma de conejito tiene el goglan hay unas perlitas lo miré lo miré lo miré y dije no eche para allá usted porque después no haya donde meter tanto tilinche ahora ese que está ahí arriba ese sí me hizo más ojitos como es color moradito también ustedes saben que a Ashley le gusta ese color pues pueda de que lo lleve para la camita de de Ashley pero tengo que encontrar otra cosita para Alexa mire este pero no pues no va con el estilo no creo que a la niña le guste también entonces seguiré buscando otro chicas aquí hay más y más conejitos cositas de Easter ponen bonitas cosas a veces reinas aquí me viene tan pronto a Rose chicas miren estos caminitos de mesa no se ven nada mal pero me parece bastante colorido el problema es que si uno compra estos tan coloridos el siguiente año que no quiera poner color ya este no te sirve entonces mejor comprar uno que que te vaya con todo no les ha pasado a ustedes que cuando andan buscando una cosa no la encuentran y cuando no andan buscando eso es montón de belleza por ejemplo aquí en Rose también otras veces bonitos cuadros pero hoy que yo ando buscando específicamente eso solo garabatos encuentro cosas raras que que sinceramente que sinceramente Dios de mi vida hoy no es mi día yo creo vamos a seguir buscando porque no me quiero acelerar ahí está el chichi y dice que míralos uno por uno mami saca uno mete el otro y el chichi no colabora yo les digo a ustedes él dice quiere un cuadro mira aquí hay cuadro leo papi no es cualquier cuadro ese le gustó a él pero dice está muy pequeño ese otro no 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 y no también ando buscando como una moldurita para poner en la otra esquina porque esa esquina siento que se ve vacía pero igual no 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 hallo algo miren me gustó esto para ponerlo en esa esquina donde tengo la planta pero el chichi dice que no le gusta esa vaina está bonita qué sucio lo que tiene vamos a llevarla a ver cómo se ve si no la traemos para atrás el chichi lo que le gusta es el gold el oro dice que ese le gustó más Dios mío mi lindo con él pues vamos a llevar ese a complacerlo porque si no va a estar llorando oigan Dios lo que miró el chichi en gold tiene un marco gold y no me gusta no me voy a llevar ese toro que está ahí ok se va a quedar ese también porque es una sola dice el chichi que soy una chismosa que eso no se desarma nada se queda también pues ya que estamos aquí vamos a seguirle dando vuelta a la tienda chicas ya cuadro pues no encontré miren estas bandejas que le digo desde en la vuelta por rose que está trayendo bandejas bonitas bonitillas y como a mí me gustan con las 3p estas maripositas se usan muchísimo en este tiempo y también en verano miren esto esto está bien bonito miren pero no sé qué es yo creo que sólo es un un detallito hay un adornito ustedes saben hay color plateado también bastante en jarrones candelabros y detallitos así aquí en rose se encuentran bonitos detalles también este busto miren que está muy famoso pero a mí no no me acaba de simpatizar ese busto miren el chichi no colabora con el color rosa no colabora él yo tratando de dejar el color rosa estas tiendas y el chichi no colaboran le estaba diciendo a mi amiga ayer que yo siempre termino mezclando el el rosa siempre anda metido empiezo con morado y lo mezclo con rosa empiezo con blanco y lo mezclo con rosa es un amor que yo tengo con ese rosa que no puedo dejarlo es el color que me hace feliz yo le decía a mi amiga Dios mío pero la gente se va a cansar de yo y mi rosa yo y mi rosa pero imagínense usted imagínense que estoy decorando en otro color chicas ay Dios yo no puedo esto me gustó pero está bastante grande yo creo que no me voy a llevar nada de aquí porque bueno esta canastica si la voy a llevar para colocarla en el área del café ahí le estoy dando su ganasta al chichi toma chichi cógela aquí hay caminitos de mesa que cuando andaba buscando esto no encontraba yo les digo miren este ginger está bastante grande está bonito pero igual se queda porque no andamos en eso tenemos que concentrarnos si no uno termina gastando dinero a lo loco estas coronitas las podemos hacer nosotros yo sé que he pausado las manualidades en el canal principal pero de vez en cuando les voy a estar compartiendo aquí vamos a pasar tan pronto a TJ Maxx y miren esto lo andaba buscando yo y ahora y hasta en clearance ya pa' qué si ya pasó ya va a pasar todo esto no, no, no cuando yo lo andaba buscando no lo pude encontrar ay no miren estas velitas que bonitas artesanales parecen las que hace Yusmari también chulas esta bella, bella, bella están esos otros strawberry miren esos pajarillos parece que los vi a la catracha a la cruz aquí como que no hay nada interesante yo ando buscando un pastel si un pastel ahora me he vuelto pastelera pero es que vi un pastel tan chulo y un pinito también pero ya creo que eso me lo va a conseguir una amiga decía que no iba a gastar tanto pero bueno mejor no voy a decir nada y bueno corazones ya casi se va terminando aquí el video muchísimas gracias por todo el amor espero que se hayan distraído un poco viendo conejos saltarines y nos vemos en el siguiente adiós gracias